Estamos hablando de 21 proyectos de Campeche específicamente, los proyectos están alrededor de los temas de residuos, residuos de todo tipo, residuos plásticos. Con cerca de 21 proyectos empresariales sustentables y ecológicos, jóvenes emprendedores campechanos participan en el X-Challenge, un concurso para identificar talentos empresariales y proyectos viables que propongan economía y conservación ecológica. El director de este proyecto, Luis Aguirre Torres, informó que los proyectos de los jóvenes campechanos están relacionados con el uso inteligente del plástico y el manejo de residuos tóxicos en todas sus versiones, así como el uso, aprovechamiento y conservación del recurso agua, además del aprovechamiento, uso, generación y almacenamiento de la energía, entre otros temas. Hacer propuestas tecnológicas que ayuden a eliminar los problemas relacionados con el cambio climático, englobados en un concepto denominado economía circular. De resultar ganadores, los proyectos participarán en la fase nacional en agosto próximo en la Ciudad de México. Lo que van a hacer es trabajar durante 12 meses con las empresas ganadoras para incorporarlos a su cadena productiva, invertir en estas empresas y en algunos casos incluso adquirir empresas. Con edición de Adrián Montero e imágenes de Omar Barrera, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.